Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! Eso era ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Bien fuerte el aplauso para recibir humoristas Shoggy's! ¡Bien! 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 ¡Bien塔 del universal! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Y bienvenidos! ¡Bienvenidos! Para nosotros es un placer recibirnos en este lugar tan especial tan mágico Permítanme decirles que ustedes Señoras, señores ¡Neños de línea! Todos ustedes son personas muy afortunadas Ya que hoy, aquí, en este lugar del mundo, a esta hora, en este momento y con mucha alegría, nos damos el lujo de inaugurar... ¡Colonia de Vacaciones Joy! Un lugar extraordinario, lleno de atracciones. Un lugar mágico, lleno de sorpresas. Un lugar increíble, lleno de cosas que están de magos y ni de la colonia. Todo el servicio de ustedes, nuestros queridos visitantes. Y es que nuestra... ¡Colonia de Vacaciones Joy! Todo está preparado para que ustedes pasen un momento... ¡Feliz! ¡Tranquilo! ¡Emocionante! Eh, pará, emocionante, lo decía yo. ¡Colonia de Vacaciones Joy! ¡Traiga el referente para los mosquitos! ¡Infrutárame nuestras increíbles actividades! ¡Búsqueda del tesoro, una actividad en equipo que requiere mucho compromiso, educación y creatividad! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Alpinismo! ¡Nos ascenderemos las colinas de esa famosa montaña Wolferstein! ¡Infrutaremos una vista sin igual! ¡Te esperamos! Y también tenemos... Tenía que presentar yo a la pesca, que si te gusta, aburriste... No, no venga nada, soy el gol. Pero no se olvide que... ¡Colonia de Vacaciones Joy! Es un lugar que apuesta a la innovación. Por eso nuestros lugares y atracciones son únicas, mágicas, actividades acuáticas nunca antes vistas. Un inmenso fogón, donde contaremos las historias más terroríficas. ¡Roar! O traigan piracalaminas para las picaduras, te matan los mosquitos. Bueno, ya saben, si vienen o no, vénganse, que se hagan lo que tiene la... ¡Colonia de Vacaciones Joy! Es que se van a divertir, porque en la... ¡Colonia de Vacaciones Joy! Todo ese amor y diversión y... ¡Colonia de Vacaciones Joy! ¡Colonia de Vacaciones Joy! Si quieres disfrutar de un lugar donde el cielo se una con el mar, en la Colonia de Vacaciones. Vas a encontrar un mundo ideal, mezcla de naturaleza y comodidad, en la Colonia de Vacaciones. Vengan y no lo piensen más, es una experiencia sensacional. Preparar bien las carpas, construir las montañas, no te ies a probar, ven a disfrutarlo bien, o bien. Y cantar hoy tu canción, vamos que comienza la excursión. ¡Colonia de Vacaciones Joy! Vamos que comienza la excursión. Preparar bien las carpas, construir las montañas, no te ies a probar, ven a disfrutarlo bien, o bien. Y cantar hoy tu canción, vamos que comienza la excursión. Vamos que comienza la excursión. Vamos que comienza la excursión. Una vez que los visitantes se hayan instalado, los invitamos a realizar un primer recorrido por nuestras instalaciones. Rosario. Para eso, nada mejor que una buena ruta de senderismo. Rosario, estoy acá. Caminar para conocer el lugar y el equipo de voluntarios. Rosario, no se te da. Si me siguen por acá, podrán ver nuestro famoso arroyo. ¿Cómo que nuestro? ¿Es usted el arroyo? Romina, deja de hacer tantas preguntas. Disculpe, señor. Tranquila, puedo responderle. No, mirá, Romy, no es que sea de nuestra propiedad. Pero como pasa por acá, por la colonia, esta parte es como que si fuera nuestra. ¿Cómo que pasa por acá? ¿El arroyo ya no estaba cuando ustedes construyeron todo esto? No entiendo. Sí, pero es una forma de... ¿Es de los peces el arroyo o también son de los peces? No, no están así. Romina, basta. Esta niña cabe dar en el clavo. Sí, tenés razón, Romina. Esta gente quiere adeñarse los recursos naturales que nos rodean. ¿Esta quién es? No sé, en este grupo no estaba. Soy Flappy de Greenpeace. ¿Qué es para ver en español? Me escondí bajo tierra durante cuatro días para desenmascarar a estos rufianes. Terratenientes de la Pachamama. Pero nosotros no nos aprovechamos de los... ¿Sabés que la semana pasada salió al mundo? Oh, ¿cómo? Con Greenpeace, que es para ver en español, fuimos al Ártico a salvar a las pocas marinas de las garras del calentamiento global. ¿Cómo hicieron? Y en realidad no pudimos, porque en esa zona hace mucho frío. Pero después vimos a un gato que estaba atrapado en un árbol. ¿Y lo ayudaron? Y en realidad tampoco pudimos, porque estaba muy alto. Era un boom medio raro, me daba como un poco de miedo. Pero le pusimos un pote con agua tibia para que cuando ese animal baja se pueda hidratar. Bueno, sigamos con la caminata. Si usted, señorita, se quiere sumar, puede. Deténgase de inmediato, sabandija, granújame, que trefe al fénique, pelele, bribón. ¿Qué dice, mamá? Nada, que lías un gil. ¿Y usted, señora, de dónde salió? Yo formo parte de la sociedad que fundó estas tierras hace 2.500 años. Y usted, don nadie, debilucho, vellaco, inclinco y mocoso pusilánime, se jacta de que todo esto es de su propiedad. Y dale con eso, yo no estoy diciendo nada. Señora, ¿qué es pusilma? ¡Cállate, Romina! Pusilánme, aquel que le falta valor para enfrentarse a sus desgracias. ¿Y qué desgracias? Robarse las tierras santas, el agua donde habitan estos peces. Pero yo no me robé el arroyo. ¡Lovaste la boca, acabo de hablar del arroyo! ¡Un pecado, un pecado! En realidad soy un pez, porque no me pescaron, pero ustedes me pueden decir, Eduardo. ¿Por? Yo que soy un pez, nunca tuve nombre, me da lo mismo. ¡Pese Eduardo, qué lindo! Sí, niña, hermoso, pero lo lindo sería que a lo largo de mi vida no hubieran nadado en aguas contaminadas. ¡Por ellos! Y era obvio que venía para mí. ¡Las usurpadores, quienes día a día nos pescan, cocinan y comen! Pero nosotros nos metemos con los... ¡Ay, a mí el pescado me cae pésimo, me produce vómito! Se dice gomito. Se dice vómito, Romina. Hace dos mil quinientos años el vómito era sagrado. ¿Por qué están hablando del vómito? Sí, mejor hablemos de cómo van a ser para resolver esta situación. Terratenientes de la Pachamama. Ladrones de la Tierra Santa. Sabandija. ¡Musilmánime! Romina. ¡Resposa! ¿Les hacemos un 20% de descuento en su próxima estadía? ¡Sí! Una vez que los visitantes hayan recorrido nuestras instalaciones, los invitamos a hacer el check-in. ¡Rosario, por favor! El equipo los recibe en nuestra lujosa recepción para que cada familia pueda elegir el lugar donde pasar su primera noche. ¡Bienvenido sin trabajar! Bienvenidos a Colonia Vacaciones Yogis. Mi nombre es Patti. ¿Cómo les fue con la caminata? Bien, bien. La verdad no sé por qué nos hicieron caminar con las valijas. Era más fácil de venir y dejarla... Me alegro mucho, sí. Es todo muy lindo. ¿Cuántas personas han sido niñas, 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 niñones, niñones y alojan hoy? Dos. Dos adultas. Fantástico. Ay, disculpen. No me había dado cuenta. Llevan todo este tiempo sosteniendo sus valijas. Sí, durante toda la caminata las tuvimos. Helga. Señora. Helga es miembro del equipo a la Colonia, aunque yo le digo a la Kelly. ¿La que limpia? No, la que limpia los pisantes de sus valijas. ¡Patti, tenemos un problema con un visitante! Ella es Roxana, pero yo le digo a la Kelly. ¿La que limpia? No, la que liquida las cuentas. Es la tesorera. Tiene problemas con el duchero, no sé qué decirle. Y puede llamar a María Luisa. María Luisa. Acá estoy, acá estoy. Ella es María Luisa, soluciona problemas, pero yo le digo a la Kelly. ¿La que limpia? No, la que elija las cosas. Es carpintera, conserje. María Luisa. Darán ramar a Rosana con un lluvero. ¿Duchero? Es lo mismo. Bueno, esta es Colonia Vacacionio Showies. Todos trabajando en equipo. ¡Qué lis! ¡Sí! Las quiero. ¿Podemos elegir habitación? Sí, claro, mi vida. Mirá, tenemos... ¡Un momento! ¡Bienvenidos nuevos visitantes de la Colonia! ¡Que nos invitamos! ¡Mago Paz a la cabana! ¿Y estos quiénes son? Uy, los Scouts. ¡Exacto! ¡Son las monedas de la Colonia! ¡Los cobaltos! ¡La tropa! ¡Que les cuida y ama la naturaleza! Sí, está todo bien con la naturaleza. Entonces, ¿por qué no vienen con nosotros y se ponen una garganta? ¿Porque estamos más cómodas en una cabaña? ¡Eso dicen todos! No conocen los beneficios de ser amigos de los animales del pasto. ¿Son amigos del pasto? ¡Sí! Somos amigos del pasto. Pero tranquilos, ya van a recapacitar. ¿Ah, sí? ¡Sí! Todos lo hacen. Aquí hay una pequeña presentación. Hola, soy una persona normal que vive su vida sin preocuparse por los más seres que habitan este mundo. ¡Detente ahí! ¡Te ofrecemos cambiar de parecer! ¡Únete a nosotros! ¡No, no quiero! ¡Vamos! ¡El camino de la hermana! Yo estoy bien así. No necesito... ¡Vieron! Los Estados Unidos del mundo pueden sumarse a nosotros sus primas consecuencias. Tengo miedo. Tenemos que irnos. Tranquila, chicas. Es propaganda esto. Sí, chicas. Tranquila. Nosotros nos ocupamos. ¿Y esto? ¿Quién me miran a mí? Yo ni idea. Nos vi mí. Somos los verdaderos sejados de la colonia. Los positivos. La comunidad de caminantes. Quienes no te obligan a unirte a nada. Váyanse aquí. Ellas son nuestras. Nadie de nadie, mensos. Váyanse por donde vinieron. Por allá. Ah, siempre le erro en eso. Eso les pasa por no tratarse con amor, empatía y respeto. Estos me caen mejor. Basta ya. Solucionemos esto de una vez. Demostremos quién manda en esta colonia. ¿Y esa música? No entiendo. ¿Van a luchar rapeando? Sí, chicas. Apróntense. Empieza en 3, 2, 1, tiempo. A los lobatos comandamos. Y a los caminantes el trapito les pasa. Por favor, ni hablen que no tiene ya sentido. Seguir esta pelea es un robo. Han caído. Uh, lo que le dijeron. Dale, respondan. Tranquilos, lobatos. Que esto no termina. Los caminantes quieren dar pelea todavía. No vamos a insultar. No hay niñas niñas cosas feas. Nosotros batallamos con amor y cosas buenas. Nah, qué flojitos. ¿Qué es esto? ¿La novela que mira mi abuela? Peléense, de verdad, Ulises. Realmente sus palabras han quedado resonando. Ya no queremos ser, quieren siempre estar peleando. Aún están a tiempo de modificar su historia y unirse con nosotros por el bien de la colonia. Esto lo dicen pelea. Son unos chantas. Unirse por el bien de la colonia. La colonia quiere que se peleen. Siempre nos gustaron. Sus atuendos son de marca. Ustedes son mejores que nosotros por las trampas. Gracias, compañeros. Sus palabras emocionan. Ustedes lo merecen. Son personas que impresionan. No, se enamoraron ahora. Son noviecitos. La peor pelea de la historia. En tierra, en China, estas cosas pasan. Nos hemos amigado con la música y el arma. Ahora los estados, caminantes y los bandos. Unidos caminamos por un mundo más increíble. Es un grato. Es un grato cualquiera. Unidos caminamos por un mundo más de acuarios. ¿Qué? Aguante, Scorpio. Unidos caminamos por un mundo más humano. ¿Y esta gente dónde se metió? Diez años tengo. ¿Qué se piensa que me sé cocinar? No sé ni vi entre dos cifras. Escucho una voz. Ay, no. No me vio, no me vio. Debo estar alucinando. Parecía la voz de una monsella perdida. Uy, qué banana. ¿Cómo? Ah, ah, ah. Ah, tan solo son cuervos. Malditas criaturas. Si un día se me acercan, les juro que sabrán lo que es bueno. Los aborrezco. Ay, ¿qué les pasa con los cuervos? Madre mía. ¿Te encontré? Shh. Ay, ¿me escuchó? Me habrá escuchado. Me muero. Si me escucha, no quiero hablar con él. No sé qué decirle. Hola. Ah, no soy un cuervo. No soy un cuervo. Ya lo sé. Eres una chica. ¿Qué te propones, flaco? Nada, nada. No la quieras molestar. Oh, no. Está lloviendo. Y nosotros dos con pincha. ¿No vamos a electrocutar? Mejor me voy a mi carpa. No deseo mojarme. Ah, joya. Gracias. ¿Quieres acompañarme? ¿Qué, qué? No, no. Dejá. Yo estoy perfecta acá solita. Está bien. ¿Segura? Sí. ¿Estás bien? Magnífica. Me encanta el agua. Soy una delfina hermosa. Muy feliz de ser mi papá. Y con riesgo de muerte. ¿Eh? Que me asumió la carpa, malo. Pero yo la había invitado. Bueno, pero le hiciste mal. ¿Qué se supone que debo decirle? ¿Querés milanesas? Eso tenés que decir. Pero señorita, yo no tengo milanesas. Obvio que no tenés milanesas. Con la liga que tengo yo. Chica, ¿cuál es su nombre? ¿Sos un dibujito? ¿Un dibujito? No, claro que no. ¿Y por qué hablas como un dibujito? Me llamo Julia. Estaba acampando con mi familia y me perdí. ¿Vos? Yo. Yo me llamo Rolf. Soy el guardabosque de esta colonia. Ah, un guardabosque. Como el oso Yogi. ¿Y el oso qué? No, no. Esto tiene que ser un chiste. Mire, Julia. La lluvia ha cesado. Bueno, me parece que me voy. Tengo que ir a buscar a mi familia. Espere, Julia. Le recomiendo actividad familiar para después de la lluvia. A ver. La pesca. En Colonia de Vacaciones Joy, pescar después de la lluvia es mágico. Una de las actividades preferidas de nuestros visitantes es la pesca. Rosario, basta con el tatuado que filmás de mi trabajo. Es por eso que en Colonia de Vacaciones Joy... Entren. Proponemos una experiencia única. La pesca como actividad que combina relajación, diversión y conexión con la naturaleza. Y Carmelcita, no sale nada, ¿no? Nada. Ni un pescado. ¿Tenés carnada? Me quedé sin nada. Sí. ¿Qué querés? ¿Lombrices o camarones? Y dame cualquiera. Buena caña esa. Es nueva, ¿no? Philip 3000. Tiene una tanza de hasta 15 metros y un anzuelo de acero inoxidable. Agarra lo que sea. Che, al de la punta lo conocés. No es la primera vez que lo veo. Augusto, creo que se llama. Nuestras hijas van al mismo colegio. Lo veo de vez en cuando. Che, Augusto. No sale nada, ¿no? A mí no me interesa pescar. ¿Y por qué venís? Digo, me interesa venir, tirar mi caña al mar y, bueno, esperar. Pero el asesinato de peces es una de las razones por la cual esta sociedad está en peligro de extinción. Entre la contaminación mental y el consumo de carnes y sus derivados, la humanidad está condenada al fracaso y la extinción. Claro. Qué macana. ¡Miren! ¡Picó! Un embolo de la pesca, Rolfo. Es que no has prestado la suficiente atención. Y no, son personas pescando. ¿Qué tiene eso divertido? Quizás no haya llovido lo suficiente. ¿Ah, quieren más lluvia? Juli, sé que los nenes quieren más lluvia. Ah, Rolfo, empezó a llover de nuevo. Perdone, Julia. Ah, un trueno, un trueno. Eso no es un trueno, Julia. ¿Cómo que no? Ah, es un trueno. No lo sé, los truenos serán más fuertes. Bueno, mijo, estoy dejando la vida haciéndote la lluviacita. Vení vos, hacen un trueno. Perdón, perdón. Ah, Rolfo, sos el peor guano que está en Colonia. Peor que el oso yogui. Epa, epa, che, que están tus palos acá, el niño del conjunto. Ah, un oso, un oso. Exacto, a esto me refería. ¿Qué decís, Rolfo? No te entiendo. La lluvia, Julia. En Colonia, que son los yoguis, la lluvia produce cosas mágicas de otros mundos. Yo seré un oso que hablan, pero este está re loco. Sí, Rolfo, estás en cualquiera. ¿A qué te referís con cosas mágicas? Y Carmencita, no sale nada, ¿no? Nada, ni una caña. ¿Tenés carnada? Me quedé sin nada. Sí, ¿qué querés? ¿Dedos o narices? Y dame cualquiera. Buen humano ese, el nuevo, ¿no? Pedro 3000, tiene un brazo hasta metro y medio y una mano de acero inoxidable. Agarra lo que sea. Che, al de la punta lo conocés, no es la primera vez que lo veo. Augusto, creo que se llama. Nuestras hijas nadan juntas. Los veo de vez en cuando. Che, Augusto, no sale nada, ¿no? A mí no me interesa pescar. ¿Y por qué venís? Digo, me interesa venir, tirar mi mano al mar y, bueno, esperar. Pero el asesinato de cañas es una de las razones por la cual esta sociedad está en peligro de extinción. Entre la contaminación ambiental y el consumo de tanzas, azuelos y calderines, la comunidad marítima está condenada al fracaso y la extinción. Claro. Qué macana. Miren, picó. ¿Vieron? La lluvia en este lugar provoca cosas mágicas. Lo que pican eran los peces. Mirá, es que los pescados eran cañas. Y las cañas eran personas. Sí, la verdad está todo muy loco ya. Ahora sí te creo, Rodolfo. Gracias, Julia. Julia, ya no sos Julia, sos más bajita. Me está diciendo petiza, Rodolfo, cuidadito. ¿Qué decís, Rodolfo? Yo la veo aquí siempre, no sé de qué estás hablando. Julia era más alta, esta ya me estaba preocupando. Tranquilo, Rodolfo. Callate vos, que vos también te trajo la lluvia. ¿Qué decís, papá? Yo soy el niño del conjunto, vos quién te llamó. Estás delirando, Rodolfo, ya no está lloviendo. ¿Quieren más lluvia? ¡No! Ah, me parecía. Miren, más pescadores. ¡Esto no termina más! Y Carmencita, no sale nada, ¿no? Nada, ni un pescado. ¿Tenés carnada? Me quedé sin nada. Sí, ¿qué querés? ¿Asado o papas fritas? Miráme cualquiera. Buen pescado ese, es nuevo, ¿no? Pejerrey 3000, tiene unas aletas hasta 20 centímetros y unos dientes de acero inoxidable. Agarra lo que sea. Che, al de la punta lo conocés, no es la primera vez que lo veo. Augusto, creo que se llama. Nuestras hijas comparten tanza. Lo veo de vez en cuando. Che, Augusto. No sale nada, ¿no? A mí no me interesa pescar. ¿Y por qué venís? Digo, me interesa venir, tirar mi pescado al mar y bueno, esperar. Pero el asesinato de humanos es una de las razones por la cual esta sociedad está en peligro de extinción. Entre la contaminación mental y el consumo de hombres, mujeres y niños, nosotras las cañas estamos condenadas al fracaso y la extinción. Claro, qué macana. ¡Miren! ¡Picó! ¡La pescaron! En la colonia algo cambió. La lluvia todo lo confundió. Ah, ten cuidado, todo es raro, ya no es tan humano y es que la lluvia cae. Transforma el tiempo y el lugar. Prepárense que ya es otra historia contradictoria y no hay nadie que tome el control por aquí. Hoy en la colonia todo está el rey, ya no existe el cómo ni el porqué. Y es que el mundo hoy ya no es lo que es, ya no hay marcha atrás. Hoy las servilletas no son pa' limpiar, son los perros quienes mandarán a su dueño. Porque en el final ya no hay marcha atrás. Como todas las noches en Colonia de Vacaciones Joys... Como les decía, se realiza un inmenso fogón en donde el equipo y los visitantes se reúnen para cantar, jugar, comer y contar historias de terror. Que lindo el fogón, está alrededor del fuego, compartir con amigos. Que lindo tu primo, que bien que toco. Si. Es como la cuarta canción, viste. Si, es que le gusta mucho cantar. Se nota, se nota. Imagínate si lo hiciera bien. A vos también te molesta. Que insoportable los pies que atomizan con la guitarrita, siempre queriendo llamar la atención. Claro, dejame hablar hermano, ¿qué hago yo mientras vos cantás? ¿Hago tipo así? Si, creo que hay que hacer eso. ¿Vos qué pensás? ¿Dónde está el guía? Hace tiempo que lo estamos esperando. Callate, cigarro. Chicos, aquí como asistentes les trajimos sus malvadiscos. Espero que los disfruten. Uy, qué rico, como las películas. Malvadiscos, re yanqui, dame una torta frita por lo menos. ¿Esta es la cena incluida que decían en el paseo? Contemos historias de terror. ¡Historia de terror! ¡Historia de terror! Está bien, está bien, aunque debo advertirles que en la colonia de vacaciones showbys existe una leyenda. ¡Cuéntala! ¡Ay no, la murga! ¡Curtiores! Como les decía, existe una gran leyenda. Un rumor sobre algo sobrenatural que ocurre en las noches de Fagón. ¿Que te dan malvadiscos para cenar? ¡Ay, qué miedo, ay, qué miedo! ¡Sí, la siga! Dicen que las historias de terror que aquí se cuentan, en algún lugar de esta colonia, se vuelven realidad. Yo tengo una historia de terror. Esta es la historia de una familia, dos padres, un hijo y una hija. Bien tradicional. Un día estaban comiendo en su casa. Una cena familiar. ¿Era Navidad? No, no era Navidad. O sí, sí, era Navidad. La cena de Nochebuena. Toda la felicidad hasta que la niña se empezó a sentir mal. Le faltaba el aire, su cara se había vuelto pálida, estaba blanca como un papel. De repente, la niña empieza a hacer unos sonidos muy extraños. Parecía que un demonio la poseía. En ese momento, la niña cae al suelo. Su cuerpo empieza a sacudirse, como si el demonio se apoderara de ella. Su hermano intentaba ayudarla, mientras que su madre lloraba desconsoladamente en los hombros de su esposo. No. Era el padre que la ayudaba, mientras que su madre lloraba en los hombros de su hermano. No. Era la madre que le intentaba ayudar, mientras que su padre lloraba y su hermano... Yo qué sé, ha sido un tiktok. En ese momento, la niña se levanta. Pero ya no era la niña, sino que era el demonio mismo en persona. Levanta un brazo y por intermedio de colores oscuros levanta a su hermano del suelo. Parecía que le iba a hacer daño, pero no. En ese momento, la niña se cae al suelo. Su cuerpo empieza a... Fin de la historia. Bueno, ya es hora de que nos vayamos a las carpas, ¿no? Yo tengo otra historia. ¿Ah, sí? Sí. El oso yogi. Ellos pidieron lasaña y el oso yogi les pregunta si de carne o de verdura. Y los extraterrestres eligen de verdura porque son vegetarianos. Pará. Disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero eso que vos estabas contando no es una historia de terror. Esperá, déjame terminar. Entonces, el oso yogi es poseído por el demonio y empieza a correr a los extraterrestres. Y les tira veneno. Ahí es cuando llega Drácula y desafía al oso yogi. Era un piedra, papel o tijera. Que ninguno gana porque siempre eligen tijera. Ahí es cuando llegan los fantasmitas del Pac-Man. Y se pusieron a bailar todos candombes. Pero acá la cosa se empieza a poner fea. Porque llega la tía Mariana y... ¿Quién es la tía Mariana? Una tía mía que siempre me lo llama por ahí. La tía Mariana manda a todos a bañar y les dice que no pueden comer más golosinas. Y todos se ponen a llorar. Hasta que llegan las superheroínas de los malvaviscos. Ustedes, vayan. ¡Vayan! Las superheroínas de los malvaviscos derrotan a la tía Mariana con sus malvaviscos. Y hay una lluvia en malvaviscos. Y todos terminan felices gritando... ¡Colonia de vacaciones Joy! Fin de la historia. La colonia va a cerrar. Gracias por la visita del carnaval. Hoy queremos celebrar. Compartir una vez más. Porque Joy se comienza a retirar. Es suficiente ya. De la colonia ya. Que nosotros somos niños y queremos descansar. Vamos cerrando acá. Ahora vacacionar. Ya ensayamos todo el año. Nos queremos ir a jugar. Es suficiente ya. De la colonia ya. Que nosotros somos niños y queremos descansar. ¡Al quinesiólogo! Recuerden que nuestro horario de atención al público de lunes a viernes de 8 a 22. Los sábados de 10 a 2. Y los domingos, Rabián y Contuco. Los esperamos en nuestra sede. El Galpón de Ledi. Hasta más. Colonia de vacaciones Joy. Muchas gracias, Eva. ¡Gracias! Las historias. Hay quienes dicen que los seres humanos existimos solo para contarnos historias. Las nuestras, solo de otras personas. Y a nosotros y nosotras, los niños y niñas, nos encantan las historias. Amelo. Lucas, ¿cómo estás? ¿No te tenés que estar cambiando vos? No, no. Yo me cambio ahora cuando cantan. Igual yo no canto, así que aprovecho ahí. Bueno, les decía. Las historias... Uy, ¿quién fue las historias? A mí me gusta jugar a la Play. Sí, está buena la Play. Pero las historias... O TikTok. O ver videos de gatitos. Bueno, pero... Ay, a mí me gustan pila los videos de gatitos. Mirá, recién me hubo uno re gracioso. ¿Viste? Esto es muy divertido con la historia. Sí. Puede ser. Aunque si lo pensás bien, eso también es una historia. ¿Cómo? Claro. Un gato que tira las cosas de la mesa de la cocina es una historia. Podría ser una anécdota. No creo. Claro que sí. Tiene todos los componentes de una historia. Al principio, el gato se sube de la mesa de la cocina porque tiene hambre y se encuentra con una maceta y su plantita nueva. Desarrolla conflicto, se la queda mirando con ganas de tirarla y la va llevando hasta el borde de la mesada. Final, le pega un manotazo y la maceta se rompe en mil pedazos. ¿Viste? No sé. No me convence. 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 Concierta carnaval, una nueva oportunidad, de cantar hasta encontrarnos en algún otro lugar. Y al terminar la historia queda la memoria, los ratos compartidos los llevo contigo, en el adiós de la partida, voy canto y te regalo esta melodía, porque estoy aquí y esta es la mejor versión de mí. Y al terminar la historia queda la memoria, los ratos compartidos los llevo contigo, sé que volveré a encontrarme contigo, por eso estoy aquí, y esta es la mejor versión de mí. Hoy estoy aquí, y esta es la mejor versión de mí. ¡Aplausos! 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 Que aunque corra te alcanza una nueva forma de vivir Chao, chao, se viene el final Chao, chao, desde Carnaval Fue muy divertido, pero es cierto Hay que redondear, queda por acá No nos arrieguemos a que nos saquen los puntos Se va los showies, ya no hay más tiempo Nos corren lento y más atrás Después de todo lo que vivimos Solo queremos volver a empezar Se va los showies, ya no hay más tiempo No nos corre el viento, no hay más atrás Después de todo lo que vivimos Solo queremos volver a empezar ¡Gracias! 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 Chau, chau, se viene el final Chau, chau, de Tecamabal Fue muy divertido, pero es cierto Hay que redondear, queda por acá No nos arrieguemos a que nos saquen los puntos Se va los showies, arriba el tiempo Nos corre el viento, no hay marcha atrás Después de todo lo que vivimos Solo queremos volver a empezar Se va los showies, arriba el tiempo Nos corre el viento, no hay marcha atrás Después de todo lo que vivimos Solo queremos volver a empezar Se va los showies, arriba el tiempo Nos corre el viento, no hay marcha atrás Después de todo lo que vivimos Solo queremos volver a empezar Solo queremos volver a empezar Se va los showies, arriba el tiempo Se va los showies, arriba el tiempo Se va los showies, arriba el tiempo Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo humoristas shoggy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.gmail. Sebastián Machín. Bueno fue, mi vida lo hicieron, tan relleno de vestidos, el espectáculo está de más. La rompieron el oro del escenario. Y Juliara es el último de una arma de la empresa. Juli se deja ahí en más este año. No, solo yo. Pero una compañera es el último pero porque se va a vivir a otro país. Pero último año yo. Pero vamos a dar un salido a la compañera que se va a vivir. A Cami que la amamos y la vamos a atraer muchísimo. Machín, ¿cómo se sintió? Ahora que tengo, me quiero amosarlo. Pobre. Bueno, emocionante. Con ganas de llegar desde el principio. Y nada, más que contento, tanto cuando se arrancó y cuando se bajó. Qué genial. Bueno, vamos a hablar de toda la gente. Quiero pila y ahora soy fan de ellos también. Bueno, se me va a hablar de la gente. Pasa el lindo. Feliz Jarmadal para todos y todas. Chauchis. Chao, chao, desde el carnaval. Fue muy divertido, pero es cierto. Hay que redondear. Queda por acá. No nos arriesguemos a que nos saquen los puntos. Se va los Jorys, se arriba el tiempo. Nos corren lento y marcha atrás después de todo.